Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal. Quiero darles algunas informaciones nuevas y pues ya este video es exclusivo de acá de YouTube. Primero quiero comentarles que es el tema de este video, que he mudado mi primera, he hecho mi primera mudanza. La primera colonia de ectatomas que he tenido, la más vieja de todas, fue la reina que sobrevivió al ataque de las Monomorium. Y pues ya las mudé, hoy les traigo el video de toda la mudanza porque una parte la logré grabar. Pero antes de eso, pues quisiera aclarar algunas cositas porque tal vez, como he subido videos muy seguido en este canal, hay algunas malas interpretaciones. Lo primero es que ya se detuvieron las muertes de mis reinas. Hasta hoy, si hoy se me murió la última reina, creo que ya pude detener toda esta tragedia. Y pues, como ustedes han visto que yo he subido videos seguido en este canal, o sea, todos los días, da la percepción de que yo estoy revisando todos los días mis hormigas. O sea, da la sensación de que yo todos los días grabo y monto videos en este canal. Y la verdad es que no es así. Yo estoy subiendo en este canal todos mis videos de TikTok y yo grabo videos, bueno, o grababa videos cada 3 o 4 días. Lo que pasa es que mi intención es nivelar mi cuenta de TikTok con este canal de YouTube para que luego que yo publique en TikTok, publico en YouTube y va la información actualizada al día, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy nivelando todo el contenido acá, pues da la sensación de que yo estoy revisando a mis hormigas todos los días. Y obviamente, revisar las hormigas todos los días las estresa y puede ser una causa de muerte. Aún así, como yo estaba creando videos, pues yo sí soy consciente de que yo las estaba revisando muy seguido. O sea, revisar las hormigas, por lo menos una especie claustral, como por ejemplo las Camponotus, revisarlas cada 3 o 4 días es muy seguido. Hay que revisarlas una vez a la semana o una vez cada 15 días. En cuanto a las causas de las muertes de mis hormigas, y en algunos comentarios han puesto en este canal, y estoy de acuerdo que son muchas opciones. La verdad es que es muy difícil saberlo, sí, pero la causa principal puede ser que yo las estaba revisando muy seguido y se estresaban y se morían. Les molestaba la luz, o sea, son hormigas claustrales que les molesta la luz y se pueden morir de muerte súbita, literal, como por ejemplo las Camponotus a tríceps, que les pega mucho la luz y puff, les da un ataque así de epilepsia y se morían. Otra razón, y una razón que me di cuenta hace poco, que también dejaron en los comentarios acá, es que puede ser que la miel que les estaba dando tenía un virus, y es algo nuevo que está saliendo aquí en YouTube, y lo investigué y me parece que puede ser una causa, que es un virus que está en la miel de las abejas y paraliza a las hormigas. Entonces también dejé de darles agua con miel y ahora les estoy dando agua con azúcar morena y hice como un melado, que por cierto les gustó un montón. Y la última opción, que me parece también muy viable, es que el algodón que yo estaba usando, o que he estado usando, tiene un componente químico que me está matando las hormigas. De hecho, todas las orinosis invictas que he capturado se me han muerto, y me he dado cuenta que son una especie muy delicada, esas reinas son muy sensibles, y tal vez hay algo químico, algún componente que el algodón tiene, y casualmente yo compré una bolsa de algodones nuevas, una bolsa de algodones blanquitos, y yo antes usaba algodones de colores. Entonces, yo más bien creyendo que los algodones de colores podían tener algún químico, compré una bolsa de algodones blancos y puede ser que estos sí tengan ese químico que me las está matando. Entonces, pueden ser muchas cosas que pueden causar estas muertes. Obviamente, también estaba el factor novato, porque yo estoy aprendiendo, estoy compartiendo mi experiencia en este canal, y bueno, yo acepto todas las recomendaciones, pero también quiero que entiendan que yo soy consciente que hay cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, yo no las reviso todos los días. Entonces, hay gente que me comenta, no, que tú las revisas muy seguido y se estresan. Yo sé que no las hay que revisarlas todos los días. Yo sí las he estado revisando regularmente, tres, cuatro días, cada tres o cuatro días. Incluso ahora, reduje la cantidad de videos que estaba subiendo en TikTok, y por eso ya estamos alcanzando este canal, ya está nivelándose con TikTok, y pronto va a ser el contenido del día, y ya se van a dar cuenta que no las reviso tampoco todos los días. Y también está el factor hongos. Entonces, hace poco se me llenaron de hongos algunos tubos de ensayo. Yo, de hecho, tengo algunas hormigas todavía con hongos, pero no he querido mudarlas porque se ven todavía sanas. Vamos a decir, si por ejemplo tengo una colonia de Dorimirmex, que el algodón se ve así como con hongo, pero la parte de las larvas, de las pupas, todo se ve muy limpio, entonces decidí dejarlas quietas. O sea, lo que está bien y está quietico hay que dejarlo quieto. Si yo veo que las hormigas se empiezan a enfermar, pues entonces ahí sí las mudo. Entonces, hay varias cosas, son muchos factores. Obviamente también cometí algunos errores, y bueno, estamos para aprender. Ahora sí, vamos con los clips de la mudanza. Estos clips son de TikTok. Y también tengo un timelapse que voy a dejar al final. Un timelapse, vamos a decirlo entre comillas, timelapse barra comentado, donde voy a estar colocando el proceso de la mudanza como tal, cuando ya salieron del tubo de ensayo que quedó grabado y quedó pero very nice. Y bueno amigos, espero que disfruten del video. Amigos, estoy algo nervioso. Vamos a probar, vamos a intentar nuestra primera mudanza de un tubo de ensayo a un hormiguero. Por acá tenemos nuestra colonia de hectatomas, que ya tiene una buena cantidad de obreras. Logro contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obreras. Yo creo que está bien. Los tamaños normales de este tipo de hormiga de las hectatomas son entre 60 y 400 hormigas. Así que yo creo que esta es una buena cantidad para intentar la primera mudanza. Vamos a ver cómo nos sale. Ojo, estas cantidades de hormiga es porque las hectatomas son unas colonias pequeñas. Para otro tipo de hormigas puede ser desde 15 o 20 obreras. Entonces, hay otras que tengo que esperar un poco más para mudarlas. Pero esta, como es una especie de crecimiento lento, que la colonia no es tan grande, considero, yo considero que puedo intentarlo con este número de obreras. Acá tenemos su nuevo hormiguero. Es un hormiguero para semiclaustrales. Esta es la zona del nido. Y como se pueden dar cuenta, ya coloqué la capa de yeso que había mencionado en videos anteriores. Simplemente coloqué una, como unos palillos los pegué para que quede una base resistente. Y luego coloqué una capa de yeso con un pincel. Le di como for. Y esta es toda la zona de forrajeo. Tiene estas entradas que las tengo con corchos. Así que vamos a colocar una de estas entradas como entrada principal. Para eso vamos a usar esta pequeña manguera. Y lo que hacemos es ponerlas de esta forma así. Esto aquí bloquea la salida para que no se escapen las obreras. Y pues bueno, esta es la parte que no puedo grabar. Así que voy a tratar de conectarle el conector a estas hormigas. Y ya vuelvo. Listo, ya pude desconectarlas de la caja de forrajeo. Aquí están todas. Casi se me escapa una. Pero todo salió bien. Lista fase 2. Ahora vamos a conectarlo. Quitar ese algodón. Y conectarlo. Y listo amigos. Aquí tenemos ya conectado el tubo de ensayo a la caja de forrajeo. Las voy a dejar de adelante conectadas de esta forma. A ver si en algún momento ellas se deciden mudar allá adentro. Y si no, pues esta va a ser su nueva zona de forrajeo. Mientras se acostumbran. Esto puede demorar un tiempo. Y la verdad es que no las quiero molestar. Tal vez las voy a dejar un rato así con esta luz así destapada. A ver si ellas se mudan. Pero si no, simplemente ya ahora no van a tener la cajita pequeña. Sino que esta va a ser toda su zona de forrajeo. Hasta que se acostumbran a esta nueva... A este nuevo hormiguero. Aquí va la primera que está empezando a explorar. La más valiente de todas. La reina también está algo curiosa. Interesante. La primera exploradora. Y usar este platico porque es el que ellas tenían y conocen. Vamos pequeña, vamos. Vamos. Ya son dos que están intentando salir. Ojo, tenemos la primera valiente que ya está explorando la nueva zona. Very nice. Increíble como están todas aquí a la expectativa. Es seguro amiguitas. Vamos todas juntas. Vamos, ármense de valor. Ojo, ojito. Esta es la más valiente de todas. Explorando todo el perímetro. Por esto es que quería poner yeso para poderla ver. Y está encontrando la zona de nido parece. Pero le da miedo entrar. Creo que fue un buen acierto haber puesto yeso acá. Porque les da como una mejor superficie para que ellas se desplacen. Y pues así las puedo ver mejor. Ella debe reconocer este pequeño platico de comida. Pues es el que tenía en la anterior caja de forrajeo. Por acá la reina me está mirando. Como que usted quede tranquila reina. Es más, te voy a tapar. Las voy a tapar. Voy a tapar porque no quiero que esto sea algo estresante para ellas. Ya llevan mucho tiempo recibiendo luz. Y pues quiero que ellas exploren por cuenta propia. Ya que esta va a ser su nueva zona de forrajeo. Ya le ha dado varias vueltas al perímetro. Y se está metiendo debajo de esto. Está explorando todo. Dejando sus ferobonas. Y pues esperemos a que ella vuelva a la colonia y les avise. Aquí está entrando a avisarles a sus hermanitas. Vamos a ver si salen más. Ojo, ojo. Va a entrar a la zona del nido. Vamos pequeña. Explora. Es todo tuyo, nena. Let's go. Acaba de entrar. Esto es muy bueno. Me sorprende. Es que de todas las obreras solamente una. No sé si fue voluntariamente o fue designada. Pero solamente una es la que está explorando. Y las demás están ahí quietecitas. Esperando a ver si vuelve o no vuelve. La obrera ya tiene rato de haber entrado. Ni por error voy a destapar la zona del nido. Porque quiero que sientan que es una zona segura. Acaba de salir por ese agujero. Así que bien, bien. Vamos bien. Bueno amigos. Después de un buen rato. Todavía no se han querido mudar. Esta pequeña de acá sigue explorando. Voy a ponerlas en un sitio tranquilo. Y darles tiempo. Y como les comentaba. Pues esta ya es su nueva zona de forrajeo. Todo esto. Y pues el tubo de ensayo estará un tiempo así. Si veo que no se mudan. Optaré por poner el tubo de ensayo dentro de la zona de forrajeo. Y pues les estaré contando en próximos videos. Esto es un proceso lento. Algunas se mudan de una vez. Otras toca esperar. Y pues si veo que no hay ganas de mudarse todavía. Pues cancelo la mudanza. Y la sigo manteniendo en la otra cajita de forrajeo. Hasta que hayan más obreritas. Vamos a dejar esta cámara grabando un timelapse. A ver si logramos captar la mudanza en esta noche. Ahí está destapado el hormiguero. Solo lo voy a hacer por esta noche. Va a estar destapado con luz. A ver si las hormigas se deciden mudar. Por aquí están ellas. Como algo nerviositas por la luz. Dicen que este método es muy estresante. Y la verdad es que sí. Pues están expuestas a la luz y no están acostumbradas. Alcanzé a ver hace rato a dos que estaban por ahí dando vueltas. Pero ya volvieron. Cuento siete. Así que una debe estar adentro del nido. Debe estar explorando. Es correcto. Aquí está. Vamos a dejar esto quietecito. Y bueno amigos. Si todo sale bien. Mañana les traigo el timelapse de esta mudanza. Por aquí se van a ver cuando salgan del tubo de ensayo. Pues amigos. Dejé la cámara toda la noche grabando. Y lamentablemente todavía están acá. Y decidí ya taparlas. Porque estaban muy estresadas. Por acá podemos ver a la reina. Con algunas obreras. Alcanzo a contar seis obreras. Eso quiere decir que hay dos. En la caja. En el nuevo hormiguero. Y aquí están las dos. Que faltaban. Están ahí explorando. Ojo. Definitivamente. Duró toda la noche grabando. Y pues esto ya. Fue un. Un fail. Y pues aquí hay dos posibles soluciones. La primera es que el tubo de ensayo. Pues ellas están muy cómodas. En su tubo de ensayo. Y no se quieren ir. Obviamente. No han querido salir. Pues la verdad es que este tubo de ensayo. Está bastante sano. No tiene hongo. Nada. Si he notado que las hectáutomas. Ponen el agua un poquito de este color. Pero igual. Se ve sano. Entonces. ¿Qué podemos hacer? Alternativa número uno. Poner el tubo de ensayo. Dentro de la caja de forrajeo. Y dejarlas ya ahí definitivamente. Alternativa número dos. Es hacer una mudanza vikinga. Le llaman. Que básicamente es agarrar el tubo de ensayo. Y vaciarlo acá. Y que ellas se mueven por la fuerza. Pero honestamente. A mí. A mí casi no me gusta. No me gustaría. Hacer esto. Por lo menos con esta colonia. Que es la primera que tengo tan avanzada. Y realmente hay una tercera. Que es. Devolverla. O sea. Cancelar la mudanza. Pero no quiero cancelar la mudanza. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el tubo de ensayo. Y lo vamos a meter. Aquí adentro. En la zona de forrajeo. Voy a despegar todo esto de acá. Y ya volvemos. Aquí tenemos nuevamente. Apresadas las hormigas. Y queda una adentro. Proceder a meter el tubo de ensayo acá. Y listo. Así queda el tubo de ensayo. Es muy grande. Pero apenas. Le da el espacio para que. Para que ellas puedan salir. Ellas pueden salir aquí. Por este pequeño espacio. Ya salió de hecho la primera. Y está por acá explorando. Como intentando volver. Aquí ya se llena la entrada con el corcho. Y bueno. No voy a tapar el tubo de ensayo. Las voy a dejar así. Y luego si veo que pasan algunos días. Y no se van. No se mudan. No hacen nada. Pues ahí sí ya definitivamente. Las devolveré a la cajita de forrajeo. Y esperaré que nazcan más obreras. Ahí sí me va a tocar esperar. Como que se duplique el número. Al menos. Para poder intentar otra mudanza. Aquí por lo menos veo una tercera obrera. Que está un poco más curiosa. Como queriendo salir. Y esta de acá me está mirando. Me está acechando. Tranquila. Yo solo estoy observando. Vamos pequeña. Tranquila. Todo va a salir bien. Aquí es donde tengo mis hormigas. De hecho por acá tengo unas nuevas capturas. Y las antiguas. Todas las tengo por acá mientras tanto. Así que vamos a intentar nuevamente. A ver si podemos captar la salida de la reina. Y la mudación. Básicamente es esperar a que salgan del tubito de ensayo. Y se metan por allá. Por ese edificio que se ve ahí. Aquí ya se quedan por lo menos unos dos o tres días más. Aquí las tenemos amigos. Ya se mudaron. Y por acá tenemos la reina. Y las obreras. Escogieron esta cámara como la cámara de crianza. Ahí se ven los huevecillos y las pupas. Y pues ellas están todas alertas. Les he estado alimentando. Y pues ellas mismas han estado moviendo cositas así entre las cámaras. Y pues hasta el momento todo va bien. Ya las voy a dejar tranquilas. Y sí. Lo tengo grabado. No lo había subido porque me enfermé. Estaba con fiebre y todo. Y hasta hoy es que me siento mejor. Pero la mudanza se hizo al día siguiente del video anterior. O sea fue bastante rápido. Fue en la noche y prácticamente fue cuestión como de dos horas. Una cosa así. Aquí podemos ver el tubo de ensayo. Y las hormiguitas que están como que bueno. No se quieren mudar. Pero hay dos que ellas exploraron el nido por la parte de adentro. Y pasa algo muy curioso. Esta pequeña de acá prácticamente hizo la mudanza completa. Ya viene y empieza a llevárselas una a una. Haciendo algo que se llama transporte pupal. Miren como toma esta hormiga. Pareciera que se están peleando. Pero realmente la está llevando. Se la va a llevar. Y la otra hormiga se queda como pasiva. Como se hace como una bolita. Miren y se la lleva. Eso se llama transporte pupal. Y ella agarra y se la lleva así a todas. Incluso a la reina. Aunque la reina pues es más grande ¿no? Pero mire ella agarra y se la lleva. Y aquí podemos ver la misma hormiga intentando llevarse la reina. Pero obviamente la reina es demasiado grande. Después de insistir un rato. Ya la reina como que empieza a ceder. Y ahí se va dejando. Pero mire igual le hace fuerza. Pero él está llevando a la reina. Y dice venga para acá que le consigue una mejor casa. Y ahí va. Ahí la está sacando poco a poco. La reina no se deja. Pero bueno mire ahí está. Se la lleva. Y pues yo pensaba que iba a entrar por este de acá. Pero se la llevó por aquel. Entonces ahí poco a poco la va moviendo. Miren la reina se deja llevar literalmente. La agarró y se la lleva. Mira. Se hizo como una bolita. Como el instinto de ese transporte pupal. Pero obviamente ella es muy grande. Y ella como que no la alcanza a levantar. Pero ahí la está llevando. Acá se lleva otra oberita como transporte pupal. Y aquí podemos ver como están llevando las pupas. Y los huevos. Ya se están empezando a llevar las pupas. Mira como la carga. Y se la va llevando poco a poco al nido. Le cuesta. Le cuesta. Porque es bastante grande. Y la hormiga. Estas dulces son pequeñas. Porque son las primeras. Pero ella lleva haciendo con todo. Llevándose a su hermanita. Finalmente quedan unos huevecillos acá. Ahí agarra un paquetito. Y también se los está llevando. Como se lleva los huevecillos. Todo bien por acá. Hasta que listo. Ya no quedó nada. Y pues ya ellas empiezan a forrajear normal. Luego de eso. Lo que hice fue retirar el tubo de ensayo. Terminé de revisar de que no quedara ningún huevecillo. Todo estaba bien. Y listo. Mudadas. Sin molestarlas. Sin forzarlas. Ellas solitas. Y bueno amigos. Básicamente esa fue la mudanza. Yo considero que fue todo un éxito esta mudanza. Me tienen muy contento. Las hormigas ahora mismo están muy bien. Tuvimos un pequeño inconveniente con el hormiguero. Que van a ver en el próximo video. Y pues nada amigos. Muchísimas gracias por ver. Y hasta la próxima.